Tenemos información acerca del hombre que ha sido acusado en el estado de California por un presunto intento de asesinato contra el candidato presidencial republicano. Atención, aquí está el hombre en pantalla, su nombre es Ben Miller, tiene 49 años, fue arrestado, según confirma la nota de prensa, cerca del mítin del expresidente Trump en Coachella, California y este hombre ha hablado denunciando que el intento de asesinato es una noticia falsa, son noticias falsas que rodean su incidente. Dice la nota de prensa que Miller, que se hacía llamar un partidario acérrimo de Trump, fue detenido después de que los ayudantes del sheriff del condado Riverside encontraran armas de fuego en su vehículo durante una parada de control de rutina. Sin embargo, este hombre ha negado ferozmente cualquier intención de dañar al expresidente de los Estados Unidos. El arresto de Miller se produjo después de que las fuerzas del orden encontraran una escopeta, una pistola y un cargador de alta capacidad en su vehículo, junto con lo que las autoridades afirmaron inicialmente que eran elementos falsos, tenía credenciales como que era un VIP y pases de prensa para el mítin del candidato Trump. La nota de prensa agrega que Ben Miller, de 49 años, fue puesto en libertad bajo fianza. La fianza fue de 5 mil dólares y ahora se enfrenta a cargos de delito menor por posesión de armas de fuego de manera ilegal. A pesar de estos cargos, Miller insiste en que el incidente ha sido desproporcionado, afirma que su posesión de armas de fuego era puramente legal y registrada y que simplemente estaba ejerciendo sus derechos de la segunda enmienda. Miller afirma que había sido invitado al mítin y que tenía pases de entrada especiales legítimos emitidos por el Partido Republicano de Nevada. Cuando se revisó la cuenta de Instagram de Ben Miller, se reveló que incluso estuvo en la Convención Nacional Republicana y que asistió a otros eventos a favor del candidato Trump. Durante el primer intento de asesinato de Trump, Miller publicó en su cuenta de Instagram, estoy dispuesto a luchar sin parar con todo lo que tengo durante los próximos cuatro años para ayudar a este país y a este hombre. Necesitamos romper todo lo que le esté haciendo daño. Sin embargo, los informes oficiales del sheriff y del condado de Riverside pintaron una imagen de una amenaza potencial contra el expresidente. Casualmente está diciendo el FBI que este hombre no era una amenaza para el candidato. Está diciendo el Servicio Secreto que descartan que este hombre haya estado preparando un atentado contra el candidato republicano en California. Quiero que veamos juntos el círculo de personas con las que ha compartido recientemente el presunto homicida. Este hombre, Ben Miller, este hombre ha estado reunido con pesos pesados del pensamiento conservador en los Estados Unidos. Hay fotos de Ben Miller con James O'Keefe, el creador del grupo Veritas, que ahora es el creador de O'Keefe Media Group, un medio que se dedica a investigar historias en contra del establishment de los Estados Unidos. Han sido fuertes aliados del pensamiento conservador en los últimos años. Se han dedicado a poner denuncias contra la administración Biden-Harris y O'Keefe Media Group. Ya hemos descubierto, hemos contado en este programa, donde hemos presentado buenas partes de sus historias, se ha dedicado esencialmente a hacer un periodismo de investigación que no se ajusta a los medios más tradicionales, pero que han ofrecido resultados fuertes sobre estados de opinión y posturas de funcionarios del establishment demócrata en los Estados Unidos. Ahí está la foto de Ben Miller con James O'Keefe, dando testimonio de que han coincidido en eventos de corte republicano. También hay fotos de él con Kennedy Jr., donde, como parte de eventos de campaña. Ahí tiene la foto. Si se fijan, en esta foto tiene la misma ropa que en la anterior o es una apreciación mía. Está vestido igualmente, el look es idéntico a cuando se reunió con James O'Keefe. Ponme la foto anterior a esta para ver si el elemento que estoy aportando es real. Gracias, es real. Ahí lo tienen. Esto ocurrió en el mismo momento, muy probablemente en el mismo evento donde coincidió con esta gente. Tengo una tercera foto de él posando con Vivek Ramaswami, que es otro de los pesos pesados del partido republicano en este momento. Esto es en otro entorno, evidentemente. Este hombre, Ben Miller, intentó incluso correr para un cargo local hace dos años en su estado de Nevada. Aquí lo vemos con Vivek Ramaswami. Ok, perfecto. Y así tiene un grupo de fotos de publicaciones que dan al traste con su perfil como republicano practicante, según consta hasta este momento. ¿Por qué este hombre estaba con este arsenal de armamento? ¿Por qué este hombre, sin importar si es demócrata o republicano, estaba manejando un carro sin registración? ¿Por qué este hombre se había sido invitado por el partido republicano con una coordinación con el estado de Nevada? Este hombre que asistió incluso a la convención nacional republicana se está presentando en este evento con una credencial VIP falsa. ¿Por qué este hombre tenía este nivel de armamento en su vehículo? ¿Por qué anda con una licencia vencida? ¿Qué es este hombre? Un loco. Bueno, gente enloquecida. Hay en todos los partidos del mundo, en todas las denominaciones y en todas las familias. Hay que determinarlo. Bajo ningún concepto le vamos a quitar mérito a la gestión del sheriff del condado de Riverside por haber hecho esta detención. Por sí o por no fue la medida correcta y adecuada. Yo pienso que es importante tener en cuenta todos estos elementos. Este hombre que disfruta evidentemente de la atención mediática, de la fama, de la popularidad, de ser seguido sin importar el asunto del que se trata, ha aparecido haciendo su propio relato de los hechos. Ha roto el silencio y lo ha hecho en sus propias plataformas. Vamos a ver qué es lo que él dice. Evidencia. They've said, obviously, you can't take your firearms. I wouldn't even think of doing such a stupid thing. And they've been fine. They've been fine. And the critical mistake I made is, I guess, forgetting the location that I was in, that I was in California. So I drive up with my special entry pass. And by the way, they're saying I had a counterfeit pass. That's a bunch of nonsense. I could prove that I had a special entry pass directed to me, sent directly to me by officials within the Republican Party of Nevada. I was an actual invitee to that event. So as I'm driving, there's an area where you enter the parking lot after you pass a sheriff. I pull up to the sheriff. I say, you know, well, actually, I should take that back. I'm not 100% sure he was a sheriff. He was wearing a sheriff vest, but a lot of those individuals were. And my assumption is that not everybody there was a sheriff. They were just trying to indicate that they work with the sheriff's department. And so I drive up to this sheriff. And I tell him that, you know, in full transparency, I just want to let you know in the back of my truck, I got, you know, two lawful firearms, purchased lawfully, registered lawfully. And I'm just letting you know that that's back there as a courtesy, which is a courtesy that I always do. That police officer asks me to pull over. So I pull over and just so everybody's clear out there. It's not like they found that I had firearms or did an investigation, blah, blah, blah. No, the body cams and the evidence will expose and reveal that I myself drove up to the sheriff and gave him the common courtesy and respect of letting him know about the firearms I had in the back of my truck. O sea, él cree que el gran error que cometió fue el de acercarse a la policía olvidando que estaba en el estado de California. La impresión que transmite la ley y el orden en el estado de California es completamente distinta al de otros estados. En eso coincidimos. Él dice que su gran error fue acercarse. Según él lo cuenta, él se entregó el mismo. Él mismo le dijo a la policía que traía dos armas en su carro, lo cual habría sido una gran amenaza para el evento, pero él mismo lo declaró ante la policía. Él creyó que estaba hablando con el sheriff. Ahora se percata mientras hace el relato que estaba hablando con personas que estaban identificados con la palabra sheriff, lo cual no significa que todos sean el sheriff, significa que son personas que están bajo las órdenes del sheriff en ese condado. ¿Qué más dice este hombre como parte de su propio testimonio después de que se le estuviese acusando en el entorno de el meeting del candidato Trump en Coachella, California, al que asistieron más de 100 mil personas? Evidencia. Cuando I was arriving there, I wasn't feeling well. I was, um, I have certain health demands, I guess you could say, that require me to regulate my blood sugar level and also require me to have basically my water bottle, which I'll put a couple of different supplements in there, that whenever I'm having issues and I feel like my blood sugar is all over the place, I drink some of that stuff and it helps me to regulate it, right? At this moment, I certainly wasn't feeling great. I wasn't at my sharpest. And when this police officer came to my window, I rolled the window down and he asked me to get out of my car. I got out of my car, he asked me to turn around, put my hands behind my back, which is what I did. He handcuffed me at that juncture. I said, why are you handcuffing me? He said he's doing it for his own protection, which, um, I mean, we could talk about that topic as well, because I don't know ever in the history of humankind where there's been an individual like me that's rolled up and said, I have two firearms in my trunk, clearly indicating that I'm not there to cause any problems. I'm not there for anything nefarious, but nonetheless, this police officer felt threatened when he's the one with a firearm right then and there. But I complied with him. I complied with him because my impression of most Trump rallies was that the police officers there were respectful of the Constitution and appreciated that I was upfront about the lawful firearms within my car. At this point, they put me in the back of a police car, which is scorching hot. And frankly, I'm feeling faint at this point and I'm having difficulty speaking. I've been driving for hours and frankly, I had to go to the bathroom very badly to the point where it was giving me a headache. Todo eso es circunstancial, que te duele la cabeza, todo lo demás. En un texto emitido por la oficina del sheriff, están diciendo, arrestamos a un hombre que intentaba entrar en el perímetro con dos armas de fuego que terminó diciendo que iba a matar al presidente. Sin embargo, esto está completamente negado por esta parte de la historia. Claro, las cámaras de seguridad, las cámaras corporales de los policías deberían haber estado funcionando en ese momento, con lo cual de ahí debe salir más información. Él dice que fue completamente cortés, que nadie que va a matar a nadie te cuenta que tiene armas colocadas en el maletero, como él lo hizo, él contó esto a la policía y eso formó parte de la conversación. Finalmente, el hombre fue posado, fue colocado en la parte trasera de la policía. Los suplementos médicos que necesitaba para controlar la salud eran muy importantes para él en ese momento, según ha contado. Él está muy pausado contando todo esto. Él ha dicho, yo creía que la policía que cuidaba un rally como el del candidato Trump eran agentes policiales que respetaban la constitución de los Estados Unidos. ¿Qué más dijo? Evidencia. Y mi blood sugar being off, me being in the back of that truck or police car in the scorching heat, which was akin to a sauna, was really causing me health problems, causing me heart palpitations, causing me breathing issues. And they just stuck me back there, closed the door in this sauna-like police car. And it came to a point where I had to start like knocking on, you know, well, I should say knocking. I was hitting the door with my feet because my hands were handcuffed behind my back. And I'm just like trying to make noise so that I could get their attention because I've been inside there for an hour. And if you could imagine with your blood sugar all over the place, heart palpitating, being in a sauna-like environment is not the healthiest situation to be in. I actually felt like I might faint and be hospitalized. And finally, the police officers come there. I pretty much begged them to get my water, which has two supplements in there that could have helped my health. They refused to because they're like, what if there's something in there? And I know what they're trying to indicate is that like there's cyanide or something in there and I'm going to drink some of it and off myself because they were onto this insane theory that I was there to cause harm. And so they refused me what I needed, which was my medication. They kept me in the car. They did turn on the AC after what was an hour, I don't even know. And it's hard for me to know the exact time. It could have been an hour, it could have been an hour and a half of this torturous experience. I don't know because, frankly, I was too lightheaded and I was almost fainting. When I explained to them what was going on, they said, we could take you to the hospital. I'm like, grad didn't take me to the hospital. What if you just get me my water? And they refused to do so. And they gave me, one of the police officers put water in front of my mouth and poured it in there and stuff. Eventually, they did give me my water bottle. But that was hours later. This man, Miller, believes that the frenzy of the media in front of the arrest is part of a broader effort to disacredit the conservative voices that support the Republican candidate. Este hombre habló de toda la oportunidad que le dio a la policía, de toda la sinceridad con la que abordó todos los asuntos para que finalmente todo quedara tan mal como lo hemos visto hasta este momento en las noticias. Roger Stone, que es un colaborador cercano al candidato Trump, ha escrito una descripción bastante completa de cómo él ve este asunto. Ha dicho, y cito, Ben Miller, el hombre falsamente acusado de planear asesinar al presidente Trump, no hizo amenazas contra el presidente. Este hombre no enfrenta a cargos federales y ni siquiera fue interrogado por el servicio secreto. O el FBI, sus matrículas eran válidas, no es miembro del movimiento de ciudadanos soberanos, es un firme partidario de Trump. El sheriff del condado de Riverside, que hace acusaciones en su contra, se enfrentará a una demanda multimillonaria. ¿Qué habrá que hacer? Habrá que esperar para entender qué es lo que aquí ha ocurrido, que la investigación continúe y que sea desacreditado quien tenga que ser desacreditado. Los eventos multitudinarios, las multitudes y todos estos procesos políticos se prestan para muchas cosas. Este es un ejemplo típico, raro, del cual sabremos al final de qué se trata. Déjame tu opinión. ¿Qué crees tú? ¿Quién quería asesinar al expresidente? Este hombre es un lunático. Este hombre está limpio de polvo y paja. Todo lo que han difundido sobre él es incierto. 305-728-2021. 305-728-2021. Ya vuelvo.